Renovarse o morir Mientras Sears se declara en bancarrota en Estados Unidos, el magnate Carlos Linn busca reconvertir la marca en México. Sears Holdings Corporation inició hoy los procedimientos legales voluntarios de bancarrota en el vecino país, con lo que aceleró su transformación estratégica y la facilitación de su reestructuración financiera. Mientras en México la situación marcha de manera favorable, ya que se encuentra dentro de grupos Sanborns, y cuyo dueño es el empresario Carlos Linn. Lee también, sí, es un monstruo, pareja de feminicidad de Catepec narra cómo las mataba de acuerdo a Forbes, grupos Sanborns en México, que opera Sears en el país. También reportó una baja, aunque ésta fue de un ligero 0.9% en el segundo cuarto del año. De igual forma, Sears incrementó en 3.8% sus ventas mismas tiendas. Por lo que de acuerdo al sitio Elceo, la cadena comercial en México no sufrirá en lo absoluto por la mala pasada de su hermana estadounidense. De ahora, Carlos Salcedo rompe el silencio tras pelea campal con su familia en juzgado. La cadena de tiendas departamentales abarca un 51% de los ingresos totales de grupos Sanborns en México, mientras que en flujo operativo, Evita, representa un 57%, con 95 unidades que llegan a una superficie total de ventas de 827.341 metros cuadrados. Hacia el fin de año cerrarán 142 tiendas consideradas sin beneficios, que se suma el cierre de otros 46 establecimientos que ya habían sido anunciados.